Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo para mi canal y bueno, básicamente hoy os voy a contar un poco todo de dónde tengo pensado competir, de cómo lo quiero hacer, cómo lo quiero enfocar un poco todo, ¿vale? que es importante, pero bueno, ahora estamos yendo a entrenar antes que nada, vamos a entrenar, luego me tengo que cortar el pelo me tengo que cortar el pelo 100% hoy, o sea, si no me corto el pelo hoy tengo un problema, ¿vale? así que nada, lo dicho, vamos a entrenar, también me tengo que cortar el pelo y os cuento ahora luego, vamos primero con entrenamiento que es lo importante estamos ya de camino, son las 9.15 y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y caía para septiembre o algo así ¿Vale? El competir Entonces, bueno, me queda muchísimo Pero estoy ya con eso en la cabeza Porque sé las cosas como hay que hacerlas Sé lo que quiero ¿Vale? Que también es muy importante Sé lo que quiero hacer Por lo menos en mi cabeza sé lo que quiero hacer Y tengo las cosas muy claras Me quedan estas 11 semanas de volumen Bueno, ya un poquito menos Estamos a martes Acabando el martes 10 semanas y media o un poco, ahí está Me apetece mucho Centrarme en acabar este volumen De hecho, cuando me cuesta comerme algo Cuando todo, me pongo muy muy focus En el sentido de, va, tío, que te queda nada Para acabarlo, si es que te queda nada De todo lo que llevas, te queda nada Vamos a acabarlo bien Entonces, bueno, siempre me pongo súper súper focus con eso Intentando buscar la forma que mejor me encajen las comidas Que mejor todo Para poder comerlo todo Para poder seguir creciendo este último empujón Porque es un último empujón que creo que me va a venir muy bien Estando aquí, estando entrenando como estoy Que es lo que quería yo Acabar el volumen bien Acabar el volumen en modo culturista ¿Vale? Y luego empezar una preparación, chicos Empezar una preparación Que honestamente Todo el mundo me dice el tema de la dieta de convicción La dieta de convicción La dieta de convicción Honestamente Tengo unas ganas que te cagas De coger esa dieta O sea, comer menos Tengo unas ganas que te cagas Yo sé que si son 20 semanas Hay bastantes del final que la voy a pasar mal Pero tú sabes las primeras semanas Lo austito que voy a estar Comiendo poco De verdad O sea, no os hacéis una idea De lo a gusto que voy a estar De lo tranquilo De verdad Que voy a vivirlo O sea, tengo muchas ganas Pero bueno Que El tema de la federación Que creo que queda bastante claro SFB Pro League Ya sabéis todo De ese tema Asociado como la liga y la NPC Entonces bueno Chicos Que toca disfrutar Esto de más nivel hay también Entonces toca dar la talla Yo cuando hago las cosas Tampoco las hago por hacer Quiero probar Pero quiero probar bien ¿Vale? Quiero competir bien Quiero disfrutarlo Quiero Dar la talla Quiero intentar dar la talla Y las cosas como son Entonces me tengo que esforzar No quiero verme pequeño Eso lo tengo claro No quiero verme con mala condición Eso también lo tengo claro Entonces voy a intentar salir grande Con buena condición Y con todo Y me estoy esforzando mucho para ello Créedme Cuando entrendo No lo recuerdo muchísimo O cuando estoy aquí Y lo que os digo Con las comidas O la hora de irme a dormir Es como todo súper pautado Súper Súper claro Hacia un Con un rumbo Y lo bueno es que tiene fechas ¿Vale? Que lo he comentado bastante veces Pero a mí ahora mismo Que tenga fechas Es algo que me viene muy bien Que yo no había tenido fechas normalmente Y es algo que me viene Muy, muy, muy bien Muy bien De verdad Las cosas con fechas Son clave ¿Vale? Así que nada Esto ha sido un poquito todo Espero que se me ha molado Mi pelo no Pero bueno Lo que hay Ay de verdad Que liada Espero que me apoyéis También con esta decisión ¿Vale? Para que lo entendáis Para que todo Para que quede todo Totalmente claro De cómo va a ser Porque no me suelo mojar mucho Pero bueno En este caso Pues os lo digo Y Y nada Ahora toca Tocar Trabajar Como un cabrón Lo dicho Espero que os haya molado Suscribiros Para no perderos Nada Nada De esta etapa De Estados Unidos Que va a estar Muy guay Está muy, muy guay Está estando muy guay Y sé que vienen cosas Mucho mejores todavía Darle me gusta Comentadme lo que queráis Os leo a todos Y nos vemos en la próxima Chao chicos Muchas gracias